A partir del 8 de enero inició en todo el país la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2024. Uno de los principales procesos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en los que participa toda la sociedad y que es de obligatorio cumplimiento para los contribuyentes. Tenemos tributos de campaña que terminan hasta el 31 de octubre. En el caso del impuesto sobre los ingresos personales donde están implicadas figuras tales como los trabajadores por cuenta propia, el sector agropecuario, los artistas y creadores, también los periodistas obligados, aquellas personas que tienen contrato con sucursales extranjeras y reciben gratificaciones, también las figuras mixtas que a partir de esta campaña cambian su condición, dura hasta el 30 de abril. Otros ingresos no tributarios que también están obligados, las personas jurídicas, termina 31 de marzo. El transporte terrestre y la posesión de embarcaciones termina 30 de abril y ahí también están involucradas personas naturales y personas jurídicas. Del sector agropecuario, ellos también empiezan 8 de enero, terminan 30 de abril junto con los TCP y las demás figuras que mencioné. Y están también los cañeros, aquellas personas del sector agropecuario que se dedican a la actividad de la caña y que comienzan campaña más tarde, o sea, ellos se incorporan 1 de julio y terminan 31 de octubre. Otro aspecto a significar en esta campaña tiene que ver con la presentación de la creación jurada de ingresos personales para los socios de las MIPIMES. Por concepto de dividendos, el año pasado, en el periodo fiscal correspondiente al periodo fiscal y va a la redundancia 2022, no existía tal modelo oficial para este año, para este periodo fiscal 2023, sí existe modelo oficial y que se deberá estar presentando por los socios de las MIPIMES. El 29 de diciembre de 2023 se emitió la Ley 164 del Presupuesto del Estado para el año 2024, derivada de las conversaciones en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Allí se anunciaron 23 tributos a aplicar desde el 1 de enero del año 2024 con precisiones importantes en alguno de ellos. Hay una especificidad este año, o sea, para las personas jurídicas básicamente la entrega de la declaración jurada para ellos va a ser de manera digital y por tanto aprovecho la oportunidad para decir que ya es momento de que todas las empresas vayan haciendo o vayan habilitándose la firma digital, que es tan importante a la hora de entregar el fichero de manera digital, acompañado de todos los documentos que ellos requieren. Puede consumarse a través de la asistencia que debe hacer la persona jurídica a través de CETIT. O sea, puede dirigirse a CETIT en el caso específico de Cienfuegos, en los números que se estarán socializando, y bueno, pues allí se les dará la debida asesoría para poder obtener ese fichero, firma digital, que facilitará justamente la presentación de la declaración jurada. En el caso específico de municipios Cienfuegos, no pensamos que haya mayores dificultades a partir de la existencia, o por lo menos la radicación de CETIT como institución, como entidad, aquí justamente en el centro de negocio. Luego los municipios tendrían que dirigirse también acá, a esta institución, centro de negocios, en la calle Santa Clara. Para lograr el pago a tiempo, se han creado las condiciones que sean más rigurosas en la comprobación de los contenidos de las declaraciones juradas y la exigencia de su cumplimiento, al tiempo que se consolida y amplía los servicios que brinda la oficina para facilitar el cumplimiento de la campaña. Aliena Armas Enríquez, Notisur.